Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ellas si le dan risa a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos si no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha decido El día que te conocí lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo barco Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Nací Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Nací Son muchos años que pasaron sin decirme Te quiero y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maquenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maquenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maquenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maquenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maquenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarían? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? No sonrín y depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quita la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella de daño Con tu te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con cebos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas sí le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios Tus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme Me ha besído El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar Popeye y reviví en el mismo barco Solo entraba para emborracharme, ey No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacos de robo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Me cuida de siempre Me cuida de siempre Entre tus manos Me cuida de siempre Me cuida de siempre Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacos de robo Así me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso No nos perdamos los dos No nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirme esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un beso Como un vallenato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían, ni a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieron solo 24 horas yo la aprovecho, juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba, simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba, yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Esa ruina y depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente, detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena, que no vea mi llanto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas, se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena, que no vea mi llanto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas, me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño con tus tres años sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos, tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podría amarme así El día que te conocí lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Oh 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 Gracias por ver el video